Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy como pueden ver pues estamos en Ice UHCF, que bueno es mi primer video en este servidor Y como pueden ver pues la review al servidor Este servidor es de UHCF Lo que significa, para los que no saben que es UHCF Básicamente es HCF pero en vez de pociones son manzanas Lo que cambia totalmente el meta del PvP Y pues básicamente este es uno de los mejores servidores de UHCF Acaba de abrir y bueno, aquí está el servidor de Ice UHCF El Discord se los dejaré en la descripción al igual que la IP Y bueno, obviamente le haremos review a todo lo que tiene este servidor Y bueno, para enseñarles por ejemplo Si ustedes hacen barra pots, que es el comando para sacar pociones Pues el comando no existe Porque les digo, no hay forma de que puedas conseguir pociones en este servidor Ya que la única forma de curarte en este servidor son las manzanas Y bueno, la forma de conseguir manzanas aquí pues es en la tienda Que bueno, ya en un rato lo veremos Y también puedes hacerlo con los E-Kips Así que bueno, sin nada más que decir También quiero aclararles que sé que muchos me van a comentar en este video De cuando abra Infinity Bueno, Infinity abrirá alrededor de una semana más o menos Ya que bueno, salió la nueva update Que es la 1.18.10 Que de hecho este servidor está en esa actualización Pero bueno, el punto es que esa actualización tiene muchos errores Y es por eso que Infinity está cerrado actualmente No sé cuándo abrirá Pero bueno, abrirá como dentro de una semana más o menos Pero bueno, sin nada más que decir Creo que podemos pasar con la intro Y bueno chicos Ahora sí vamos a empezar con la review al servidor de Ice UHCF El mejor servidor en mi opinión de UHCF Y bueno, yo creo que vamos a empezar con las crates Que bueno, qué mejor manera que empezar una review con las crates Empezamos con la crate Silver Que por cierto aquí aparece la IP del servidor IceUHCF.DNS.net Y bueno, la crate Ice obviamente te trae manzanas doradas Que les digo, el meta del PVP pues son las manzanas También tiene manzanas normales y lingotes de oro Para que tú puedas hacer tus propias manzanas Tiene minerales, pues ya saben para climear y así conseguir dinero Una armadura P1 Un pico, una espada y telarañas De este lado tenemos la crate Cold Que bueno, tiene armadura P1 Pero con Custom Enchant, excepto de invisibilidad Igual manzanas y eso, ¿no? De este lado tenemos la crate Freeze Que tiene una espada fino 2 Y bueno, esta crate ya la armadura, la armadura Freeze Es mitad P2 y mitad P1 Y bueno, acá ya tenemos un poquito más de manzanas De este lado tenemos la que sería la mejor crate Que es la crate Winter La crate Winter, bueno, tiene una armadura full P2 Custom Enchant Una espada fino 2 Que es la Winter Sword Y tenemos, o sea, no tienen las probabilidades De que te toquen 32 manzanas O también pueden ser tus manzanas, ¿no? De este lado tendríamos la crate Fall Que bueno, yo creo que esta es la crate pues de temporada Que ya muchos conocerán De este lado pues aquí estaría la crate Fall Te puede tocar armadura de Netherite Y la armadura Fall Que es full Custom Enchant Te pueden tocar airdrops Manzanas, o sea, chetas Te puede tocar Netherite Sword La Fall Sword Y la Legendary Sword Que es una espada que está en Java Y bueno, o sea, básicamente Que es una espada normal De filo 4 que está muy OP Pero es una espada de hierro Y bueno, como pueden ver No tiene rompibilidad Así que se rompe muy fácil Y de este lado tenemos la crate Ability Que bueno, este servidor Tampoco tiene Stone Breaker Para cambiar un poco el meta Pero tiene ítems muy chidos Que están como en Java O sea, Infinity no tiene el Versed Cability Y este ítem a mí me encanta Tenemos el Teleportation Ball El Tank Ingot El Rage Mode El Rage Brick La Resistencia El Anti-Trapper Bone Y bueno, tenemos aquí Son pocos partner ítems Pero creo que los partner ítems Son muy buenos Y bueno, ya de este lado Tenemos los crates Partner, Kingdom Aztex y Spikes Que bueno, Spikes ya saben Que es un amigo mío Y bueno, es una armadura Full Custom Enchant Todas las armaduras son iguales Solo que cada una tiene El partner ítem Del debido partner Y bueno Y bueno chicos De este lado tenemos La tienda Y bueno, aquí está la Block Shop El NPC de la Block Shop Que este plugin Casi no muchos servidores lo tienen A mí me encanta este plugin Porque simplemente le pegas Y ya te abre un menú De los bloques que quieras comprar Aquí ya puedes comprar cualquier cosa ¿No? Vean, yo tengo dinero Y por eso me dejo comprar esto Y bueno, ya aquí adentro Tenemos lo que sería la tienda Puedes comprar pociones Pero obviamente pociones Que te dan efectos Porque las pociones que te curan No están disponibles La Glowstone O sea, esto Las Snowballs Las Perlas Los lingotes de oro Para que puedas hacer tus manzanas Aquí también te venden manzanas Manzanas doradas Que aquí también puedes conseguir manzanas Cubetas de agua Cubetas de lavas De arañas Y bueno, todos los minerales Cuando tiro barra G-Kids Están básicamente Solo manzanas Solo manzanas Y probablemente les traiga algunos videos Aquí en este servidor Porque pues Infinity está cerrado Y pues sí, básicamente Esos son los G-Kids Y todo lo que tiene este servidor Y bueno chicos Espero les haya gustado el video de hoy No olviden suscribirse Darle like La verdad fue un video corto Pero bueno Probablemente les traiga varios videos Aquí en este servidor Unos dos o tres O tal vez más Depende también Que tanto apoyo tenga el servidor Y bueno Depende también Que tanto apoyo tenga el video Pero bueno Básicamente lo que voy a hacer Pues es Subir un video yo creo Pues jugando Por primera vez UHCF Porque casi nunca he jugado UHCF Y pues es una modalidad diferente A la que subimos en el canal Así que bueno Si quieren verme jugar UHCF Y llegar a esta parte del video Comenten Polo Manzana Literal comento Polo Manzana Los estaré dando corazón A los que lo comenten Y bueno Sin nada más que decir Espero les haya gustado la review Nos vemos en un próximo video Y adiós Chau Chau